Hola, hoy es 30 de mayo, Día de la Madre en nuestro país. Normalmente todos los días deberíamos de celebrar a la madre, pero bueno, tradicionalmente hoy día es la madre, el 30 de mayo es un día más para podernos expresar como hijos, agradecerles a Dios, tener madres es maravillosa. Normalmente las personas dicen, mi madre es la más linda del mundo, yo tengo la mejor madre del mundo, pero no, la madre más linda del mundo la tengo yo. No, con todo respeto, todas las madres son lindas, pero más linda se me hace mi madre por la historia tan bella que tiene mi madre, una madre que tiene cinco hijos, dos varones y tres mujeres, una madre que crió a sus hijos, una madre soltera, no tuvo necesidad de buscar a meterse a pedirle pensión o dinero a un hombre para poder mantener a sus hijos, ella solita luchó para sacarnos adelante, una mujer sumamente trabajadora. Normalmente tengo yo ya casi un año de estar haciendo mi video, pero hoy madre quiero expresarte y que lo sepa el mundo entero cuánto te quiero, cuánto te amo, porque increíblemente la mujer que está aquí, la formaste con buenos principios, luchaste para que yo fuera una profesional hasta el día de hoy, a través de mi videíto, a través de mi canal, me han visto 19.000 personas, es increíble, más de 19.000 personas, es increíble el cariño, nunca recibo ofensas, ni groserías, ni comentarios negativos, más bien cada día se van sumando más personas, pues soy una mujer normal, quizá un poquito más depresiva, entonces todo el mundo se va a dar cuenta aquí en la madre preciosa de María José López Sosa. La madre de María José es una mujer que, desde que tengo su razón, a los seis años de edad, mi madre, la primera cosa que hizo fue pagar una promesa por mi existir, porque me curé de una lesión y fue estando en Matagalpa, en una procesión de cuaresma, de Semana Santa, ella me disfrazó, me puso una túnica, un pelo azul de satín, con un trajecito blanco, muy lindo, me acuerdo que yo iba a una carroza, esa fue mi primera experiencia, luego a los seis años de edad, a los seis años fui reina de kindergarten, fue mi primera experiencia de vanidad como niña, me acuerdo que yo iba con un trajecito rojo, con unos zapatitos y unas medias, iba modelando en mi mejor momento, cuando algunos niños estaban jugando en el patio del colegio del progreso de Matagalpa, y de repente siento, en el momento que estoy modelando, siento un pelotazo en mi ojo, eso fue una historia, una cosa chistosa para hoy en día, pero sí fue muy delicado, porque hubiera podido quedar ciega, fue un golpe muy fuerte, solo me desperté en el hospital, a raíz de ahí mi madre, ella comenzó a apoyarme en todas mis cosas, normalmente mi madre, ella siempre estaba apoyándonos, a mis hermanas y a mí, incluso a mis hermanos en karate, nosotros en folclore, en la gimnasia, en basquetbol, mi madre fue la fan número uno mía, malísima jugadora de basquetbol, pero era seleccionada, me seleccionaba siempre, por la perseverancia, y por estar siempre, constantemente en eventos sanos, saludables, teniendo mi mente ocupada, en mis estudios, y en deporte, y en la gimnasia, en folclore, cosas muy bonitas, pero ahorita, este año que pasó, él dice, el 8 de marzo, el día de la mujer, cuando mi dominguita me filmó, mi primer video, de que quedó grande la yegua, recuerdo que me filmó de mi mamá, en la tarde, y me encontré solita, en la casa, y le dije, madre, hice un video, quiero que lo vea, si le gusta, lo bajamos en YouTube, pero si no le gusta, pues lo guardamos, resulta que yo dejé a mi madre, viendo el video, y yo me metí al cuarto, y cuando yo regresé, encontré a mi madre llorando, y me dijo, bájelo hija, bájelo, o sea, eso me dio pauta, o permiso, imagínense, yo a mis 45 años, pidiendo permiso, porque, las madres son dignas, de ser respetadas, hasta el último día, de su vida, el hecho de que sea mujer, mayor, casada, adulta, no significa que yo no le tenga temor, o respeto a mi madre, este, a partir de ahí, comencé a, a, a soltar, mi sentimiento, o cada episodio de mi vida, un año, sumamente, intenso, en mi vida, eh, de repente, cuando me sentía tan mal, mal, yo quería estar en contacto, con Dios, y con el mar, eh, me atreví a poner un vestido de baño, cuantas mujeres no usan vestido de baño, y andan ahí en el mar, porque yo no filmarme, si me siento hermosa, a mis 45 años, eh, de repente, ponerme unos patines, para poder respirar aire, y volverme a, 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 a sentir bien, de salud, o tomar una, o, o pelota para jugar, todas esas facetas, yo las he hecho, y todo esto tiene que ver, con mi formación, la madre que yo tuve, una madre protectora, una madre amiga, eh, una madre que me comprende, como soy, hasta el día de hoy, no me ha juzgado, de repente, baile la africana, no lo puedo ni creer, lo que hice, pero lo hice, no me arrepiento, de repente, baile, que le pasa a Lupita, de repente, champacú, y, o sea, hay cosas que, increíbles de, de imaginarse, que es de lo que soy capaz, pero, siempre, dentro del respeto, hacia mi persona, considero que el hecho, de ponerme un, un trajecito, hace un poquito sexy, no me, no me, hace respetarme, y si lo ven con otros ojos, pues, hasta el día de hoy, han sido muy cuidadosos, en respetarme, madrecita, yo te pido perdón, de todo corazón, por los momentos, que yo te he fallado, como hija, eh, te pido perdón, en mi adolescencia, si fui malcriada, si no te hice caso, en algún momento, si, si, me porté mal, perdóneme, madre, adelante, todo el mundo, te pido perdón, eh, gracias, por tenerme aquí, gracias, por luchar, por mí, gracias, por, consentirme, tanto, hasta el día de hoy, eh, por aconsejarme, tengo mi mejor, mi mejor recuerdo, de mi madre, es verte, siempre salir a tu trabajo, cuando yo abro los ojos, desde niña, yo siempre miraba, una mujer morena, hermosa, preciosa, arreglada, siempre con sus chapas, grandes, con su ropa, con su carita, animada, nunca miré a mi madre, de depresión, nunca la miré llorar, nunca la miré con problemas, ella nos daba lo mejor, a mis hermanas, y a mí, de sí, aún viniendo ella del trabajo, venía preciosa, ya venía arreglada y olorosa, aunque yo sabía que su trabajo era bien duro, este, quise darte más, madre, más, quise tenerte como una reina, pero lo que, bueno, lo que, tuvo a mi alcance, yo, mi razón de mi vida, mi razón de mis trabajos, aparte de ayudar a las personas, a las mujeres, es usted, madre, y, quiero decirte, que, gracias, por todo, todo lo que has hecho por mi vida, gracias por estar a mi lado, gracias por comprenderme, gracias por regañarme, gracias por castigarme, gracias por, por todo lo que es usted, mami, usted, mi adoración, yo, no sé si usted lo percibe, yo creo que sí, porque usted sabe que, de todos sus hijos, la más cariñosa soy yo, y la más chorona también, y la más sensible, pero, este, también como que la más fuerte, en muchas cosas, creo que, es extraño, porque usted lo sabe bien, que, como hermanas, dirán, a veces, súper sensible, sin embargo, tengo una coraza, fuerte, porque, he salido a luchar, a luchar en la vida, de una manera digna, usted puede sentirse orgullosa, porque de sus cinco hijos, aunque todos tengamos defectos, todos somos hombres y mujeres de bien, ninguno somos, no, no somos alcohólicos, no somos drogadictos, nunca hemos hecho algo indebido, que va a haber la vergüenza, quiero decirte, madre, que todos saben que yo no soy cantante, pero por amor a usted, soy capaz de humillarme, soy capaz de avergonzarme, y no me importa, y voy a cantar una cancioncita, con mi propia voz, y te voy a decir, yo sé que en este mundo, hay una sola madre, y no hay quien la compare, con su noble misión, yo sé que en este mundo, hay una sola madre, y no hay quien la compare, en su noble misión, madrecita, me atreví a cantar en vivo y directo, por usted, todo el mundo sabe que yo no canto, me encanta imitar, porque también me gusta transmitir, proyectar mis sentimientos, hoy voy a pasar con usted, con mucho amor, hoy quiero disfrutar el día con usted, con mis hermanas, mis sobrinas, quiero que mis sobrinas, y mis sobrinos nietos, vean cuánto la adoré, y cuánto la quise, que quede plasmado este video, en nuestra herencia familiar, de que estoy orgullosa de tenerte como madre, que no tengo palabras para decirte, cuánto te adoro, madrecita de mi corazón, que te pido perdón, de todo corazón, y Dios te guarde muchos años a mi lado, y estemos juntas, y usted esté llena de salud, con mucho cariño, madrecita de mi corazón, Grechita Sosa, tu hija, vaya José. Gracias. Gracias.